No, no, no Tocar fuego en el infierno Ahogado en tu veneno Sangrando en lo profundo del mar Oh no, no hay peor tormento Si el amor se vuelve ciego No hay peor oscuridad Hoy voy abriendo el viento Vuelo en el inmenso Camino del sol Hoy estoy renaciendo Rompo el silencio Quiero llegar a Dios Si la víctima en tu sueño Es el verdugo más siniestro Y el héroe ya no quiere salvar Oh no, no ven el fin del cuento A quienes los devora el ego Son los que fracasarán Al triunfar Hoy voy abriendo el viento Vuelo en el inmenso Camino del sol Hoy estoy renaciendo Rompo el silencio Quiero llegar a Dios Quiero llegar a Dios Llegar a Dios Llegar a Dios Gritaré Y todos mis miedos Habrén llegado a Dios ¡Gracias! 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 Hoy voy abriendo el viento Vuelo en el inmenso Camino del sol Hoy estoy renaciendo Rompo el silencio Quiero llegar al dios ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!